Hoy te miro a mi lado y siento que he encontrado lo que tanto luché Vuelvo y miro y no puedo creerlo Ay que estoy enamorado de una buena mujer Y ahora que te tengo entre mis brazos soy un hombre feliz Y ahora que mis penas has curado todo lo debo a ti Yo siempre soñaba que en tus labios encontraría el amor Hiciste una realidad mi sueño, eres mi adoración Ay dime, 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 dime que me quieres Porque me gustas más que todas las mujeres Ay hombre, ay dime, 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 dime que me quieres Porque me gustas más que todas las mujeres Que viva Dios, que vive el amor